¡Suscríbete al canal! Allá está Robert, allá está Sandy, mi hermano Sandy, y está Barba también, Elito, todos los muchachos de allá de la Comprometa a la Princesa, saludos que nos están viendo en este momento. Así que saludos a todos, está Yaquero Santana. Señores, un paquete de gente ya está conectado a este programa. Recuerden que los teléfonos nuestros están en pantalla, señor director, los teléfonos están en pantalla para que usted nos llame, para que haga su petición. Ahí están, señores. Ahí pueden ustedes verlo. ¿Verdad que sí? No traje los lentes. Pero nuestros teléfonos están en pantalla para que usted pueda comunicarse con nosotros y hacernos una petición. Estos muchachos ahí están encendidos. Denme una fanfare. ¡Qué bueno, qué bueno! A partir de la semana que viene, señores, viene la banda completa, completa. Ustedes saben que estamos iniciando, estamos en un arranque. Maestro Sandy Peralta, nos vamos, nos vamos, señores, con una comedia. ¡Vámonos con el confesionario del Padre Jhon! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! ¡Oh, Macarena! ¡Oh! ¡Madre, hija! ¡Dime, hija! ¡Dime, hija! ¿Usted sabe cuál es el padre de la otra iglesia? ¡Claro que sí, el padre Manuel, que llegó el sábado! ¡Aquí! Llegué, lo vi, no me pude contener. Ese hombre tiene una sensualidad diferente a la de todo el hombre. Es irresistible cualquier mujer. ¡Oh, pero bueno! Llegué, lo toqué, me quité la ropa, lo besé y le hice la muerte. ¡Joder, hija! ¿Pero por qué hiciste eso? ¡Eso está muy mal! ¡Eso está muy mal! ¿Por qué? Tú sabes muy bien que esta es tu parroquia. ¡Sí, señor! Tú te emborrachas por ella, y ella brinda en otra mesa, tú la sigues llorando, cuando ella más te desprecia. La conociste en la barra, entre el humo y la cerveza, se fue contigo una noche. Te enamoraste, y ahora te mueres por ella, dice. Esa mujer no es de nadie, tiene alma de bellonera, ella es hija de la noche, y amanece donde quiera, amigo. Esa mujer no es de nadie, solo piensa en la moneda, se va con quien más le ofrece, sin importarle tus penas, amigo. Esa mujer no es de nadie, esa mujer no es de nadie. Esa mujer no es de nadie, si señor, relájate, ve, donde la calle es un show. Tú te emborrachas por ella, porque tu pasión es ciega, porque aún no la conoces. Esa mujer no es de nadie, apuestas todo, sin saber a lo que juega, esa mujer no es de nadie. Ay, no, tiene alma de bellonera, esa es hija de la noche, ay, amanece donde quiera, amigo. Esa mujer no es de nadie, solo piensa en la moneda. Te va con quien más le ofrece, y amanece donde quiera, ay, esa mujer no es de nadie. Ay, no, esa mujer no es de nadie. Ay, para, pa, 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 pa Vamos a hacer este tema también que está incluido en esa producción ninfómana. Vamos a dedicarlo a todos ustedes, a toda la gente que está conectado ahora mismo con Relaja TV. Saludos allá en Boca Chica. Señores, allá en la hermana isla de Boca Chica. Para mi hermano Roberto Abreu, nuestro editor de noticias, nuestro locutor de noticias que está por allá. Saludos también para Moreno, para Miladis, para El Choco, para Eva Mateo, parte de nuestro personal y en especial también para mi primo Sagrario Ortiz, parte del talento del elenco artístico de Relaja TV, que la próxima semana va a venir a estar con nosotros. Van a seguir saliendo las comedias nuevas. Esta es la nueva temporada de Relaja TV. Recuerden que estamos a través de Cananga TV y de GL Estudio TV. Así que vamos, vamos con esta otra bachatica, maestro. Señores, anímense. Esta bachata se titula, la gente le dice Chupa Chupa, pero el título de ella es Sanguijuela. Dice así. Quedé sorprendido al vislumbrar tu hermosura y la primera noche yo quedé hechizado por tus movimientos, por tu travesura, por tu forma de amarme así con calentura. Así sin saberlo, te aferraste a mí como un Sanguijuela, me chupaba así. Chupame la vida, chupame este vicio que me ahoga el alma por un orificio. Sanguijuela, mami, tú eres Sanguijuela. Chupa, chupa, chupame hasta que me muera. Te doy para el salón, te compro un carrito y un televisor, te pago la renta, te pago la luz, te pago el teléfono, te doy mi Facebook. Y tú hasta chupame la vida, chupame este vicio que me ahoga el alma por un orificio. Sanguijuela, mami, tú eres Sanguijuela. Chupa, chupa, chupame hasta que me muera. Suena, Moreno. Para el Príncipe Hinoa, allá en Puerto Rico, en Comerío Fried Chicken. Yo me siento raro cuando la gente dicen que te están chupando frente a mis narices. Morenita mía, yo te creo a ti que se mueran de envidia, pero chupa aquí. ¿A dónde? Chupame la vida, chupame este vicio que me ahoga el alma por un orificio. Sanguijuela, mami, tú eres Sanguijuela. Chupa, chupa, chupame hasta que me muera. Chupa, 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 chupa. Sigue chupando. Chupa, chupa. Ay. Eso. Qué bueno, qué bueno. Para los chupadores, la gente que le gusta beber. Así que seguimos, señores. Seguimos con Relaja TV. Donde la calle es un show y donde la risa la pone usted. Vámonos a una pausa, señor director. ¿Qué bueno, qué bueno? Na, no. 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 Gracias por ver el video.